Lo que hicimos con el primer dinero que conseguimos en los primeros conciertos fue ahorrarlo todo y cuando tuvimos reunido el dinero suficiente irnos a Pique Estudio. En la noche antes de irnos a Granada nadie pegó ojo y nos fuimos sin dormir. Eso si quieres lo llevo yo entre las piernas alante o como quieras. Ese día venían sin dormir y tal y nada, muy nerviosos porque era su primera experiencia así en un estudio importante y tal. Y bueno, No Pique ya había grabado allí en Pique Estudio y él fue un poco como la unión entre nosotros y Javi y toda la gente que estaba por allí en Granada. ¿Cómo va eso? Toma primera.